... Electricidad, para muchos ciudadanos alemanes un artículo de lujo. El kilovatio hora cuesta el doble que en el año 2000... ...y desde que el gobierno decidió apostar por las energías alternativas... ...la espiral de los precios va todavía más deprisa. Sin embargo muchos parecen aceptarlo. Queremos energías renovables y alguien tendrá que pagarlas. Si se quiere una cosa hay que pagar lo que cuesta. No estoy dispuesto, eso es un barril sin fondo. Yo estoy dispuesta a pagar un poco más... ...pero serán muchos los que piensen que no pueden permitírselo. ¿Pagar más para la transición energética? Un 68% de los alemanes lo considera justo, solo el 31% lo rechaza. Lo que la mayoría no comprende es que se subvencione con dinero público... ...a las empresas de alto consumo energético... ...que abonan su electricidad a tarifas especiales. Es obvio, la industria tiene que subirse al carro. Si queremos avanzar en cuestión de protección ambiental... ...y transición energética, todos tienen que contribuir. Cada vez más alemanes entienden que la transición a las energías renovables... ...va a exigir mucho esfuerzo y va a ser cara, pero la consideran justa.